Solamente quedan 10 horas, como lo dejamos en el capítulo anterior, solamente quedan 10 horas para que este mercado de pases termine y créanme que se viene con todo. Suena la 12 de fondo amigos y hubo una decisión en mi Instagram, ganó Saracho con el 55% de los votos de todos ustedes. Así que que no se hable más, vamos a intentar ir a por Saracho, 20 palos cuesta Saracho, lo que nos va a doler es impresionante. Pero no me importa, vamos a por Saracho, no, cláusula de 30 palos, ya ahí sí que me mato. Ofrecemos 20 palitos por Saracho, a ver qué nos dicen, nos quedaríamos con 11 palos. Voy a ver si puedo vender a alguien más o menos potente como para sacar un poco más, porque esta no es la única transferencia que quiero hacer el día de hoy. Ya se los dije ahí, a ver, mira tu oferta, a ver, la puta madre, 28, no me, no, me dejás en bolas. 24, 24 y cerramos en 24, decime que sí por favor. No está mal, pero por 25 que me ratoneás, a ver, mirá, me ratoneás, yo también te voy a ratonear, mirá. 25 clavado, ahí está. Chao, me tenés que decir que sí, sí o sí, o sea, ya veo que ahora se caliente, me deja como un boludo acá. Tenemos trato, tenemos trato por Sarachito, ya lo tenemos en boca. Bienvenidos a Saracho a boca, queda restar a hablar con él, pero nada más, o sea, ya eso está solucionadísimo. Amigos, recuerden reventar el botón de like como lo vienen haciendo si es que quieren otro capítulo de modo carrera. Esto solamente depende de ustedes, vayan a seguirme a mi Instagram, que ahí puede ser que el día de hoy tengamos otra encuesta más como la anterior que les gustó y mucho. Yo les dije que este capítulo arrancaba picante y es que acá lo tenemos, Thiago Almada y Pedro de la Vega son nuestros futuros fichajes. No hay palabras de verdad, no existen números en este planeta tierra de comentarios en los cuales me han dicho, Toto, compra de la Vega, Toto, compra Almada, esto, me enloquecieron con esto, así que acá lo tenemos. Vamos a intentar comprar alguno de los dos. O sea, yo quiero comprar a los dos, pero teniendo el presupuesto que tenemos me parece que no vamos a poder y yo no quiero hacer un espaldarazo financiero, aunque casi que me están obligando a hacerlo. Me voy a tirar un palito acá por Almada y vamos a ver si por Zambrano no lo pueden cambiar. A ver, si hago esto es el negocio de mi vida, más o menos, pero bueno, podemos considerar que estamos buscando un delantero centro y un mediocampista. Tengo algo para vos. ¿Vos querés un delantero? Tengo algo para vos. ¿Cómo no voy a poder mandarlo a Mauro Zarate de nuevo para Billy? Esto es increíble, lo llevo a mandar a Mauro para Bélez de nuevo y no sé qué puede pasar en los comentarios, me van a reputear. Si la gente quiere a Almada, lo traemos a Almada. Tenemos a Thiago Almada en el equipo, lo tenemos a Thiago en boca y Mauro Zarate volvió a Bélez. ¿Qué hacemos con Pepo de la Vega? Esa es la gran, gran pregunta. ¿Hacemos un espaldarazo financiero y en el próximo mercado de pases lo traemos a Pepo de la Vega? O, mirá, no lo compramos a Pepito, dejamos que el tiempo fluya y capaz los caminos de la vida nos reencuentran. En Meditran tienen esa historia para votar. Entre esas dos opciones, o hacemos espaldarazo y lo traemos a Pepo de la Vega, o no hacemos espaldarazo, seguimos con nuestra vida y esto boca. Así está la tabla de posiciones, amigos, independiente como único líder del torneo. Y es verdad que tiene un partido más que nosotros, o sea que nosotros no podemos poner también punteros de este campeonato. Y esta es nuestra alineación, Andrada en el arco, línea de 5 abajo, Fabra, Alonso, López, Izquierdos, Buffarini por derecha. En la mitad de la cancha lo tenemos a Villa por izquierda, Salio por derecha, en el medio un poquito más adelantado a nuestra nueva incorporación, a Matías Saracho. Y arriba, bueno, todos conocemos a Carlitos Tevez y a Soldano, el matador Soldano, que hay que hacerlo goleador de este campeonato. Vamos allá, jugamos contra estudiantes, hay que ganar, si o si, obviamente para prendernos la puta madre. Empatamos, Ávila erró un penal. Por otra parte, Saracho, debut goleador y Soldano que también nunca falla. A ver, realmente me pone mal, me preocupa lo de Wanchope, porque yo necesito que Wanchope esté mil puntos, ¿ok? Estos son los ejercicios nuevos que hice, porque en el último capítulo me han cagado pedos y me han dicho no puedes entrenar a gente de 30 años, tenés que poner a los pibes. Así que lo puse a Soldano, a Almada, a Saracho, a Alonso y a Reynoso. Lo puse a Alonso porque necesito que alguien de la defensa esté un poquito bien entrenado, ¿ok? Nos dejamos un punto el partido pasado importantísimo. Ahora estamos cuartos. Sí, es verdad que Independiente ahora sí está único líder, aunque sí o sí tiene que ganar, obviamente. Y nosotros jugamos contra el Ciclón. Un Ciclón que también viene ahí nomás, así que vamos a jugar, vamos al partido. Voy a jugarlo porque necesito tener esta responsabilidad de ganar sí o sí. Partido contra San Lorenzo, amigos, importantísimo. Tenemos que ganar sí o sí para seguir en la pelea. Tenemos a los Romeros del otro lado que les tengo un poquito de cagazo porque tienen pinta de estar rotísimos. ¡Uy! Partido de lluvia complicadísimo. En el gasómetro se pudre todo. La hinchada de San Lorenzo pesa, la hinchada de San Lorenzo pesa. La estoy escuchando, no va a ser fácil. Esto se nos va a complicar. El Colochini para Pitón. Otro a Pitón. Me parece que la temporada que viene vamos a ir a por Pitón porque necesito un lateral izquierdo. A ver, la primera nuestra, Bufarini. ¡Uy! Ya se ganó todos los chiflitos, todos los chiflitos de la cancha. ¡Ay, ay, 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 ay! Se viene Carlitos. ¡Mirá los Carlitos, eh! ¡Mirá los Carlitos, eh! ¡Mirá los Carlitos! ¡Ay, cómo perdiste la posición, Carlitos! ¡Huya! ¡No! ¡Huya Andrada! ¡Cómo me salvaste las paponator! Andradita, por favor, menos mal. ¿Qué haría sin vos? ¡Ay, la cagada que te mandaste, Andrada, la p***! A ver, esto es lo nuestro. La contra. Tenemos que salir a la contra. Tenemos que salir a la contra. Te lo pido. ¡Por Dios, Carlos! ¡Corre, Carlos! Te voy a poner a correr. Te voy a poner a correr en el entrenamiento. No importa lo que diga la gente. ¡No, boludo! ¡No! ¡No, yo lo sabía, la p*** madre! No podemos caer por nuestras vidas que hoy tenemos que ganar, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué buena esa presión, mamita querida! ¡Zarachito, confiamos en vos! ¡Todo boca a la p*** madre! ¡No, no, no! ¡No puede ser, boludo! ¡Ni confiando en Saracho! ¡No, no, no! Ya estamos mal. Ya estamos perdidos. La p*** que me parió. ¡No puede ser! ¡Ay, ay, 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 ay! Izquierdos, menos mal. Te amo con mi vida, Izquierdos. ¡Bien, Izquierdos! ¡Ay! ¡Ay! Esa pelota ahí como quemó. ¡Ay! Esa pelota ahí como quemó. Salimos a la contra. No podemos estar tan flojos de pases, de verdad. O sea, no podemos tener tanta banana ahí en el pie. No puede ser, boludo. A ver, Bufarini, Bufarini, Bufarini. ¡No, juez! Sos un ladrón, ¿eh? Viene el centro. Nada, la mano andrada. Ahora esta es la nuestra, ¿eh? Esta es la nuestra. Así tenemos... ¡No! Somos unos hijos de mil. No, mirá lo que hacemos. ¡Ay! ¡Qué buenísima! Sarachito, por favor, ¿eh? Sarachito, por favor, ¿eh? Sarachito, por favor. ¡No! ¡Qué orto que tienen, boludo! Me está rompiendo la bola la hinchada de San Lorenzo ya, ¿eh? Lo estoy escuchando hace dos horas. Ya... Chicos, paren de cantar. Por favor. O sea, se los suplico. Nuestra, nuestra, juez. Vamos, vamos, vamos. Hay que silenciar todo esto, ¿eh? Hay que silenciar todo esto, de verdad, ¿eh? Hay que ir a hablar con los pibes en el vestuario. Esto no puede estar pasando. Estamos jugando muy mal. O sea, no sé qué tengo en las manos ahora mismo realmente. Vamos a hacer un cambio. Hay que hacer algo sí o sí. Le tenemos que copar la mitad de la cancha. Por eso vamos a ir así. Con Thiago Almada arriba. Que necesito que pique, que vaya rapidísimo. Y Campuzano en el medio. Necesitamos un poco de contención en el medio. Es lo que nos viene pasando en todos los partidos. Vamos, muchachos. Por favor, ¿eh? Por favor. Esto es debido... Mirá, mirá como ya empezamos como el culo el segundo tiempo. ¿Te das cuenta, no? Vamos, Bufa. Vamos, Bufa. Bien, Bufa. No importan los chiflidos, Bufa. No importan los chiflidos, Bufa. Siga, Bufa. Pase atrás. Carlitos. Te lo pido, por Dios. No puede ser. No puede ser. Qué culo. La puta madre. No puede ser, ¿eh? Ahí está. Ahí está, Saracho. Te fuiste, Sarachito. Por favor, te lo pido. No puede ser, nene. No puede ser. No puede ser. Yo esto no lo puedo creer. No lo puedo creer, Saracho. Era la jugada del partido, Saracho. Te fuiste solo. Por favor. Arranca, tiadito. Arranca, tiadito. Sí, tiadito, sí. Sí, tiadito, sí. Qué pelota para Saracho de nuevo. No, Saracho. ¿Qué me estás haciendo? Por favor, te lo pido, hermano. Dale. Media pila, Saracho. Te voy a bajar con la reserva. ¿Qué te pasa? Ay, qué buena Andrada. Mirá el bochón que puso Andrada, boludo. Me vuelvo loquísimo. La pelota que puso Andrada para tiadito, tiadito. Por favor, vos solo contra el mundo, tiadito. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué se la pasé? Yo también soy un boludo. Le echo la culpa a los jugadores de la Play. Ay, por favor, te lo pido, tiadito. Por favor, te lo pido, Saracho. Hace algo por tu vida, Saracho. Pero la p... Es increíble. 72 minutos, muchachos. No es que los quiera apurar, pero necesitamos por... O sea, a ver, es inadmisible la derrota, eh. No, no, no. Esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. Estamos mal. La puta madre. Corner para San Lorenzo. 77 minutos, se viene arriba la gente del ciclón. No es corner para San Lorenzo. Chiflidos absolutos de la gente de San Lorenzo. Por favor, hay que ganarlo, pero con... No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, 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 no. ¿Qué es esto? Es re injusto. Dejate de joder. Llegó dos veces pa' qué hablar con San Lorenzo, boludo. No nos merecimos esto, eh. No merecimos, eh, o sea, no merecimos el dos... No, no, no merecimos esto. No merecimos, ni siquiera merecimos, te digo, la derrota. Mirá lo que te digo, o sea, mínimo era un empate esto. Erramos dos de Saracho abajo del arco, boludo. Así queda la tabla de posiciones con 14 puntos. Boca, 18 talleres. Único líder del torneo que Independiente lo puede alcanzar. Pero la verdad que es un palazo absoluto. O sea, yo contaba con que íbamos a poder llevarnos los tres puntos del nuevo gasómetro. No se dio. Los voy a poner a entrenar a estos. Los voy a tener cagando todos los días. Los voy a poner a entrenar. ¿Sabés qué? Va a ir Almada este partido de titular. Va a ir Tiaguito Almada este partido de titular. Sí o sí. Porque tenemos partido en la bombonera contra News. A ver, eh, o sea, ya si perdemos es que ya estamos en la recontra. Otro empate más. Algo hay que hacer, muchachos, eh. Algo hay que hacer. Las cosas no están yendo bien. Lo bueno de equivocarse es que aprendés. Y yo me equivoqué poniendo la línea de 5 abajo. Creía que íbamos a tener un mejor resultado. Pero la realidad es que no. Vamos a formar 4-1-3-2. Esta es la formación mía. Ay, chicos, chicos. Volvió a parecer toto tonto. Y es que a partir de ahí simulé bastantes partidos para el capítulo que viene terminar con la Superliga. Y resulta que no grabé el gameplay. Así que, por suerte, lo tengo en el calendario. Y acá están los resultados. Ganamos 5-0 a Defensa y Justicia. Empatamos 1-1 con Racing, un equipo al cual le estamos pisando los talones. 3-0 goleada tremenda contra Lanús. 4-0 aún más goleada tremenda contra Arsenal. 2-0 contra los de Mauro Zárate. 2-0 contra Vélez. 4-1 contra Unión de Santa Fe. 2-1 contra Argentinos. Y terminamos 2019 con un 4-1 contra Rosario Central. Tabla de posiciones picantísimas, amigos. Bastante, bastante bien. Estamos ahí nomás. Estamos casi, casi ahí. Pagaron la cláusula de rescisión de Seba Pérez y ya no fue. Bien, Seivita. Gracias por todo. Un gusto. Atención acá, porque diciembre ya está. Lo terminamos con grandes victorias. Y se viene el año que viene. Se viene con un nuevo mercado de transferencias. Acá vamos a dejar este video. Porque se viene. Nuevo mercado de transferencias. Por ende, ustedes van a tener que decidir si metemos espaldarazos financieros y lo metemos a Pepo de la Vega en el club la próxima temporada. O sea, el próximo capítulo. Y, además, nos jugamos el campeonato. Nos jugamos el partido contra Talleres de Córdoba. Así que, amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que... Fue un capítulo con mucho contenido. Fue un capítulo bastante, bastante cargadito, con muchas cosas. Hemos comprado a Saracho. Hemos comprado a Tiaguito Almada. Así que, amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros nos vemos. Si me llama Román, yo estoy.